La verdad que muy contento de tener en esta mañana de lunes, un lunes cargado de actividades con el comienzo de esta ruta tan esperada, tan anhelada por toda la localidad de San Carlos Sud y bueno, preparándonos para estos 3, 4 meses que se vienen por delante importantes porque vamos a tener mucho trabajo, mucho esfuerzo que poner y bueno, coordinando acciones con el ingeniero, con el inspector de vialidad también así que siempre predispuestos a poder colaborar para que esta obra se lleve de la mejor manera y que tengamos una solución definitiva de esta ruta 6 que bueno, San Carlos Sud siempre la esperó porque es el tramo más dañado de toda la zona urbana que tiene estos 16 kilómetros y donde se necesita la paciencia también del habitual vecino que linde su frente en calle San Martín Sí, exactamente, la verdad que no nos tocan meses sencillos tenemos justo fin de año, meses cruciales para la economía local pero bueno, la verdad que le pedimos siempre paciencia los que por ahí hemos transitado el rubro comercial que lo vivimos de chico, sabemos lo que es este tipo de tiempo para poder seguir con el comercio habitual pero la verdad que, bueno, esperándolo con mucha paciencia te decía y bueno, esperando esta obra para que se lleve a cabo y solucionemos esto tan importante que son las losas dañadas de esta ruta provincial número 6 y bueno, como te decía antes, siempre pidiéndole paciencia charlando con el vecino sobre los tiempos y los plazos de esta obra ¿Quiénes lo acompañan hoy? Bueno, hoy estamos con el ingeniero Nicolás Silva es referente de la empresa Inar Vial y Alejandro Borghetti, inspector de Vialidad Provincial que bueno, ya esos te pueden avanzar con algunos datos técnicos específicos de cómo va a ser el trabajo en estos 1900 metros que tiene San Carlos Sur Nicolás, ¿cómo le vas? Un gusto ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿cuánto tiempo tienen de trabajo aquí en San Carlos Sur? Hoy el plazo contractual vence en enero el mes de enero del año próximo y bueno, va a depender también de la cantidad de lluvia que tengamos en estos días con posibles extensiones de plazo Es decir que como mínimo son tres meses de trabajo Tres meses al día de hoy, sí Este es el lugar donde ustedes han hecho ya obviamente la evaluación pertinente donde las losas están más dañadas tal vez de los tres San Carlos junto a San Carlos Norte también, ¿no? que también estaba en una situación difícil Sí, 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 la inspección delimita la zona a bachar y después ya se inician las actividades de aserrado, demolición y las etapas de hormigón que vienen después ¿Los tiempos se van dilatando, se van contrayendo según el daño que tengan las losas? Sí, 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 sobre todo cada cuadra tiene sus particularidades Acá el daño es mayor al que teníamos en San Carlos Centro así que no, yo creo que todas las cuadras van a ser con el mismo tiempo de prolongación para el trabajo ¿Y por qué se habrá dado eso? ¿Por qué en algunos lugares está más dañado que en otros? Eso no lo sé, yo, la gente de la zona me ha contado que el desvío de tránsito pesado acá en San Carlos Sur se habilitó hace unos años, entonces por eso está más perjudicada que esta zona de San Carlos Sur que la de San Carlos Centro ¿Con cuánta gente están trabajando, Ingeniero? 15 personas ¿Y qué tipo de maquinaria están utilizando? Hay maquinaria, no hay mucha, la que lleva el bache de hormigón pero tenemos una retroexcavadora, una minicargadora y una retropala también después, bueno, hay herramientas menores, grupos electrógenos, martillos ¿En todos los lugares el trabajo es el mismo? ¿Se detecta la loza dañada? Sí, sí, la metodología es la misma se marca la loza a reconstruir, se demuele, se sanea el suelo que hay por debajo ¿Con qué se sanea el suelo? Con cal, se le agrega un 5% de cal aproximadamente y luego en dos etapas se hormigó en ese bache para restituir la rasante que tenía la ruta previa a la intervención Bueno, como referente de Vialidad, supervisando las tareas que hace la gente de Inar Vial y charlando con el jefe comunal ¿Cómo le va? Está bien, sí, sí, esa es un poco nuestra función aquí que es el de contralor de la empresa así que, bueno, ya venimos trabajando en la zona urbana a buen ritmo la calidad del trabajo es buena así que esperemos que siga así hasta la finalización de la obra ¿Tiene esta conforme Vialidad con el ritmo de obra? Sí, sí, por supuesto que sí la empresa está cumpliendo con los plazos y con la calidad de la obra terminada también Esta reparación, ¿qué tiempo de vida útil ustedes estiman que tienen? Digo, 10 años, 20, 30 Lo que es bacheo de hormigón, bueno, la calzada de hormigón debería tener un poco más aparte no está afectado al tránsito pesado así que debería durar muchos años más Bueno, Santiago, contento que llega finalmente la obra a San Carlos Sur Se estaba haciendo desear Se estaba haciendo desear y bueno, la verdad que siempre es importante poder charlar con referentes de la obra referentes de Vialidad Provincial si bien nosotros también tenemos algunas ampliaciones de obra que venimos gestionando el tema de la construcción de algunos badenes la incorporación de una calle importante para nosotros que es la finalización de la ruta 36S que en San Carlos Sur es calle Rivadavia que se tiene que ver con la circulación de tránsito pesado y bueno, en este último tiempo ha sido muy afectada y bueno, también son tiempos y gestiones que se demoran, se dilatan pero bueno, seguimos trabajando fuerte contentos por tener esta obra ya en San Carlos Sur viendo los primeros trabajos que se pudieron observar y la verdad que más que feliz, ¿no?